Hermano, apurate No, no lo tengo, ya sabes Van a cerrar el aula y que aunque van a no poder entrar ¿Qué lo son? Ya lo van a afuera, afuera, apurate Ese reloj es igual que este con un mangue Las tardes, amigo, apúrese, hombre Vayan a peinarse bien No, yo ya lo mismo Ah, yo ya voy a borrar ¿No les di, pues? No, 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 nada Ayer les di todo lo terminado, son bien algo para todos Mi tío le mandó a Estados Unidos Ayer le mandó, y no se le daban nada ¿Y no les di ayer, pues? No, todos los pasos de tarde Solo tienes que exhalar, mira vos ¿Qué quieren más que ustedes? Aprender a estudiar, mamá, estudiando a las calgueras van a ir A ver si no va a alcanzar ¿Cómo que no? Mucho Vayan, para dos tostadas les alcance ¿No llevaron agua, pues? No, nada, ahí vamos Si son bien huevones ustedes A estudiar vamos, sí, mamá Vayan, todos no quieren necesidad de piso Entonces a estudiar, a estudiar, no a comer Vayan, se ligaron, pues, porque ya les agarró la tarde Bueno, ahí, ahí vengo Vayan, mijo, bien portado Bien portado Vayan, ojalá que no hagan en casa al maestro también Vos hermano Mi mamá va a poner a diez que sale hoy Y mi tío ya le mandó cien dólares Para acá ¿Le queda bueno? ¡Soy! Y déjate la legando, pues, y confórmase con eso Ya de más tarde que comida, ¿quieren? ¿A dónde voy a traer yo a más? ¡Apúrese! Eso es un toco Solo en calguear, piensan Y piensan, es que más mandan el dinero solo para calguear No, hombre Pucha, ya compré mis hijoles y Mi maíz, no tenía maíz Y es solo en comer, piensan, solo en calguear ¡Apúrese! ¡Nos van a dejar afuera! ¡Penete a apurar, mano! ¡Penete a caminar! Tomó la saña y le vamos a decir que nos abra el portón Nos van a tocar El portón y no le tiramos una piedra Pero si nos pasamos la hora, ¿no nos van a dejar entrar? Sí A las siete y media tenemos que estar ahí, loco Por tu culpa nos van a dejar afuera Solo que ni moto tenemos para andar ¡Nada! ¡A pierda, hombre! ¡Apúrese! 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 ¡Qué sueño tengo! Si yo llego, ya me voy a quedar dormido en la mesa Y no es paja Y solo que ni tarea, ni la tarea dice Solo que ese profe es bravo también Cualquier cosa está enojando, ya Y aquí que salgamos a recreo, falta como unas tres horas Sí, ya hemos llegado, ya estás jugando en recreo Yo quiero salir rápido Pues... Y llevamos a jugar máquina, ya Mira, máquina ¡Ah! ¡Sí es cierto! Con las diez barras que yo y mamá hacíamos diez fichas ¡Diez fichas! ¡Ah! Y si ganamos Y seguimos jugando, eh Y así solo le decimos, mamá Mamá, ya venimos a la escuela Y que nos fuimos Pues no le vas a decir nada, ni mamá, hombre No No, tampoco le vas a decir vos Porque sos bien chismoso también Todo le contás Vamos, vamos, pues No le vas a decir nada, ni mamá Vamos, pues Vamos 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 ayúdese ahí, vamos que la juegue la meten a él, va ojalá que gane dos que sale, loco viste, traigo suerte voy vamos a marcar durazno a ver si cae ahorita mira bestia ah bestia nada no 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 ay doña Pascuala lo siento mucho pero yo le voy a decir sus hijos jugando a máquinas están como ahí si y va de sacar pistos tan ay no este le van a comprar su yumbo y una su libre de pollo ay y es que sale dedica uno pero para su para su para su para su recredo pero ahí si cae mira que hace usted pero por sus hijos allá cuando muy va de sacar pistos tan ay yo le dije que se comportan bien con el profesor le dije yo ya vio uno queriendo le dar lo mejor a los hijos y los hijos siempre van por el lado mal siempre y yo mire yo que deteniendo las tripas vengo porque tengo miedo caminar ligero y usted trabajando por ellos es grande ay pero ahorita si les va a caer duro yo les voy a dar le voy a sacar la vergüenza ahí porque hasta estudiar le mandé a usted muchas gracias muchas gracias ay dios mio ahorita si me falla duro ay dios doña monica ay dios doña monica si no fuera por doña monica no le va a ir esto ahorita si les cae duro eso es el mandello a hacernos ay que mierda del mandello Yo les dije que vayan a la escuela estabas cerrado el portón? por eso no quedamos aquí yo que se que estudiando en sangre al poquito que el me dijo mire el me dijo vamos a las maquinas yo la mande a las maquinas a paso a las maquinas le dije que mi abuelo por tu culpa me lo viste yo no le dije vayan a la escuela para todos si vayan a la escuela me voy a dormir vayan a estudiar y ahorita voy a hablar con tu profesora a ver ya y quién le voy a chismear que aquí estábamos ninguno ya va a comprar mi camacho yo no voy a hacer mi estudiante ahora a mi me está pegando y peguele al otro también peguele al otro también peguele al otro 10 días que sale 10 días que sale mamá hombre pero si cerraron el portón como que cerraron el portón si en buena hora vinieron nos dejaron afuera muy tarde salimos por la culpa de este usted por tu culpa yo no le dije si él me dio para mi ya se llegaron para acá a escondidos y dice que te manda que se vienen para acá por tu culpa le mande a la escuela no a la máquina le dije que se vinieron hoy defendeme de mi mamá no se van a esconder ya se van a esconder por ella porque yo no se puede entrar vayan a la escuela todavía abren la puerta todavía ustedes no lo van a dejar entrar vayan a hacer leña vayan a trabajar Dejen mi pobrecito de máquina, hombre. ¿Vamos a hacer leña? Váyanse, váyanse, váyanse. Miren, 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 miren. Váyanse, váyanse leña. Vayan a trabajar, mejor que no queden así bien. Váyanse a trabajar. Váyanse, mamá. Váyanse. Ay, mamá. Ay, no ganamos nada. Ay, se va a chingar. Váyanse a su leña. Entende que yo ando haciendo los mandados y ellos vagándose aquí en la calle. Jura que les pueda estar, no les digo nada, no que a vagarse vienen. A todos los hormones. Y jamás no son para el vientre. Así fue como a meter una máquina. Vienen. ¡Amiciosos son! ¿Aquí nos va a esperar? A ver, ya. ¡Corren! Ay, gracias, doña Mónica, que me vino a la escuela a disar el ching. Si no, si fuera por doña Mónica, no sé nada, yo. Ay, lo voy a tener que ir a agradecer. Bien me tienen babuceado los huidos. Ay, Dios. Seguramente voy a comprar mi tomate ya. Saber si hay tomate aquí, yo me digo que no hay. No hay máquina. No hay máquina. Allá en la tienda, en otra tienda voy a comprar con el machi. No hay máquina. No hay máquina. Por último. Tiegitando a nadie. El último Halo. Y ahora te invito a vivir.